¡Hola! ¿Cómo están habitantes del planeta gamer? Estamos de regreso con un nuevo gameplay de Uncharted 4 Continuando en donde nos quedamos en el episodio anterior En donde acabamos de salir de esa torre después de haberla dejado en ruinas La dejé en ruinas, tengo que ser sincero Sí, la regué, hice desastres allá adentro Lo que me sorprende es que esta gente no se dio cuenta ¿Cómo no escuchó el sonido de las campanas cayendo y destruyéndose todo? No sé, está muy tranquila esta gente y eso me asusta Es como si ya estuvieran acostumbrados a que haya gente loca por estos territorios Así que, mira, a este tipo le están reclamando Seguro es un ratero, míralo Vende ropa americana, pero así toda llena de piojos y la fregada Y le están reclamando al tipo ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A cubierto, a cubierto! Saquemos el arma Ya empezamos con la violencia tan rápido Es que aquí nos quedamos en el episodio anterior Y apenas iba a comenzar lo chido ¿Por qué? ¿Por qué justo se acabó cuando iba a comenzar lo bueno? Ve, apenas iba a comenzar este asunto de los balazos Pero estuvo muy bueno el episodio anterior también En cuanto a historia, créanme que estuvo bastante bueno Así que si te lo perdiste, no debes de perdértelo Porque la historia, allí hubo partes grandísimas de la historia Así que está bastante bien si te das una vuelta por allí Contra ese tanque definitivamente no vamos a poder Así que yo creo que aquí nos vamos a tener que aventar Por acá Darle la vuelta Seguramente, ¿no? Hacia acá, tal vez Sí ¿Cuál es que estos tipos? Una granada Una granada No, creo que no le alcanzo a lanzar granada Así que mejor cancelamos Y vas Uno en la cabeza Uno en la cabeza Bien Y otro en la cabeza No le alcanzo a dar en la cabeza a ese tipo No le alcancé a dar Ahí estás Es que ese tanquesote de la derecha Lo bueno es que creo que aquí no me alcanza a dar Lo bueno es que aquí no me alcanza a dar A ver, voy a sacar la... No, me voy a quedar con esta mejor Tengo que hallar el momento justo Para salir de aquí Y que no haya tipos de este... Ya se cambió de lugar Ya se cambió de lugar Los costales me protegerán Tal vez No lo sé Creo que no es lo suficiente Así que Vamos de este lado A ver Soli, hazme campito Hazme campito Que este loco Está aquí No sé por qué ¿Lo podré matar? No creo, eh Está bastante bien protegido Así que Me voy a venir de este lado Voy a venir de este lado Ahí viene Ahí viene hacia acá Ups 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 Vamos a darle a este Ahí está Ahí está Le di a Soli Pues es que ¿Para qué te andas asomando, Soli? Por donde no te llaman No hagas eso, hombre No lo hagas Este tipo me está disparando a mí Y Soli Ya está de aquel lado A ver Voy a tantearme este camión Y lo voy a traer de este lado Vean, vean Voy a hacer que venga de este lado De hecho no viene No sé por qué Pero bueno Si logro Hacer Que se le acabe la munición Lo que parece imposible Al parecer tiene munición infinita Este camión No sé por qué Debemos regresar al auto ¿Regresar al auto? ¿De ver? ¿Y dónde está el auto? Pues allá arriba, ¿no? Se supone A ver Debemos encontrar una forma De deshacernos de ese triste Camión Y si le aviento una granada Lo mejor con eso tiene Allá Ahí estás En una bomba Esa no funcionó, Nate No, pues ya me di cuenta Gracias, eh Por la observación obvia Gracias por la obvia Observación Ahora Este lado Uno menos Debe haber Debe haber una forma ¿A quién mató este tipo? ¿Alguien mató? Que dijo que uno menos A ver Y si me Cuelgo O me trepo Por algún sitio A lo mejor Podría ser la clave del éxito, ¿no? Treparme por aquí Y luego por No, pues creo que por aquí No funciona Creo que Treparme por aquí Es mala idea No funcionó A ver Y si por acá es mala idea Tal vez Del otro lado Sí funcione Es que ¿Qué carajo? Si me meto Si hubieran Si tuvieran abierta Esa ventana De esa casa Podría meterme Pero Igual es de este lado, eh Igual es por aquí Sí Sí A ver Por acá Y luego por 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 Tengo que meterme ahí Casi estoy seguro De que hay que meterse A ese edificio Pero Tiene que ser rápido esto Así Así Bien Ya lo hice Ya lo hice Ahora hay que deshacerse De este tipo Que me va a matar Porque no estoy atinándole Ni siquiera Joder Se metió triste camioncito Granada Ya Me cayeron mal Me cayeron mal Ahora el asunto Es que este camión ¿Qué? ¿De qué privilegios goza? ¿Cómo me voy a deshacer de él, Chihuahua? A ver Eh Solivan Piensa en una idea Necesito una idea Un plan así Ancestral Mágico Que nos ayude A librarnos De este sujeto Si disparo hacia allá Se rompe el vidrio De hecho creo que el vidrio está roto No sé A ver Vamos a salir por acá Y vamos a subir por aquí Que al parecer no se puede No se puede No sé por qué Pero no se pudo A ver Vamos a salir por acá Voy a salir por acá Voy a agarrar munición Voy a venirme de este lado Antes de que salga el camioncito otra vez Está lejos Míralo Justo cuando vengo para acá Es que tenemos que atraerlo hacia otro sitio Tengo que atraerlo Hacia otro sitio Si no ¿Cómo me desharé de él? Debe haber una forma Pero no sé cómo No, no, no ¿Qué hice? ¿Qué hice? Me equivoqué de botón ¡Qué tonto! Estoy equivocando de botones ¿Ves? Eso pasa cuando hace mucho ¡Híjole! Me caí Me caí Y eso fue sin querer Me acabo de caer Y eso créanme Créanme lo que fue sin querer A ver Aquí está Aquí está Me vengo de este lado Bien Creo que aquí no me alcanza Creo que aquí ya no me alcanza Pero aquí sí ¡Sube! ¡Sube, Nathan! ¡Sube, sube, sube! Sí llegas ¡Sí llegas! ¡Bien! ¡Bien! Y era así Aventársela la brava ¿Estás bien? Sí, estoy bien Pero por poquito Y me tuercen ¡Seguimos colina abajo! ¡Brillante! ¡Ey! ¡Qué más! ¡Por mierda! ¿Y qué hago con estos tipos Que me están balanceando Solivan? Aunque sea Disparales, hombre Igual si me hubiera ido Por la derecha Hubiera sido más fácil Creo que era un atajo Pero ni modo Me vine por aquí Y este carrito No está tan fácil De controlar como en GTA Míralo al camión ese Que disfruta Haciéndome la vida De cualito ¡Sujéntate! ¿A dónde diablos vas? ¡Tú fuiste el que dijo Sigue bajando! ¡Curre, curre! ¡Curre! ¡Habra paso! Dijiste que siguiera Yo apoyo a Nathan Solivan Tú dijiste que baja ¿Quieres conducir? No importa por dónde Pero tenemos que bajar ¿Ves? Vamos bien Vamos bien ¡Mierda! ¡Ellos no se rinden! No, no se rinden Y luego que chocas tú, Nathan ¿Cómo? Bien ¿Por qué pretendes? ¡Alto, alto, alto! ¡Hay otro cambio manual! Vamos, salgamos de aquí ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? Salgamos de aquí Pero salte del coche, idiota ¿Cómo que salgamos de aquí Y te quedas adentro del coche? Solo voy a tomar este atajo ¡Curre, curre! A ver, si no es por aquí ¿Qué debo hacer ahora? ¡Ey! ¡Por la escalera! ¿Por la escalera? ¿Cuál escalera, mono? Hijo de Es que ni siquiera te marcan una ruta Ni nada A ver, creo que ya sé A cuál escalera se refiere Pero ese triste camión ya llegó Y ya no me voy a escapar de él Mira, mira nomás ¡Mira nomás! Míralo Nathan, a ver si Si haces algo, ¿eh? A ver si haces algo al respecto Con ese camión Si le dispararas Si le dispararas Pero, es que ¡No me deja! ¡Con una fregada! ¡No me deja subir a la maldita escalera! ¿Cómo? ¡Se supone! A ver Si me dejas Gracias, ¿eh? Si me dejo No, no me deja ¿Cómo se supone que suba esa escalera? Si no me lo va a permitir Voy a venir por acá No, ya me mató ¡Sí! ¡Obvio! ¡Obvio que me va a matar! Es obvio que me va a matar ¡Ugh! ¡Ya estoy al punto! Estos límites de mi paciencia Estoy al límite Ya estoy al límite Al máximo Mira ¡Míralo! ¡Cómo choca el señor! Hasta parece que le gusta chocar ¡Aquí vamos! Vamos para allá Y te van a matar Justo en ese momento Te vas a morir ¿Otra vez? ¿Sí? ¿Claro? ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! ¡Mierda! Si sigues tapándome ¡Mierda! ¡Mierda, amigo! ¡Mierda, amigo! ¡Mierda, amigo! Te voy a reventar Con una basurca O a ver qué consigo Pero de que te reviento Te reviento, ¿eh? ¡Aquí vamos! No se te ocurra Volverte a atravesar ¡Eso es! ¡Ándale! ¡Así está más fácil! ¡Mierda, amigo! ¡Mierda, amigo! ¡Mierda, amigo! ¡Mierda, amigo! Podremos volver a esta ciudad ¡Agrégale a la lista! ¡Uf! Ya no... Ya en seguida ¡Cuidado! Justo me quedé sin palabras ¿En serio? Tienes una cuatro, por favor ¡Da la vuelta! Mi paciencia está al límite Con ese maldito camión Y con estos recorridos Que... Están diseñados Para trolearte Para que llegues Al punto máximo De la desesperación ¡Muy bien! ¡A ver cómo pasa el camión! Pues no va a pasar ¡Ay, me lleva la friga! ¡Otra vez! ¡A la derecha! ¡A la derecha, sí! ¡Dilo con tiempo, Solivar! ¡Yo me encargo! ¡Yo me encargo! ¡Yo me encargo! ¡No me encargo! Aquí, rampiamos Otra vez Te vas a desviar, Nathan Te vas a desviar Ok Creo que voy bien Creo que voy bien todavía Ahí está la torre Ya llegué ¡Uf! ¡Estamos cerca! ¡Fíjate si lo ves a Sam! ¡Hey! Creo que es él ¡Allí! Va en una moto ¡Sujétate! ¿Qué crees que estamos haciendo? Me lleva la friga Justo cuando pensé Que esto ya había terminado ¡No llegamos hasta él! ¡No tengo idea! Y me salen con esto ¡Sigue detrás de ese convoy! A ver cómo le haces A ver Y si subo por este lado Ni me los encuentro Ni me los encuentro por aquí A lo mejor Puede ser, ¿no? Pasamos este puente Seguimos avanzando No se escucha ni más Pero aquí están ¡Ahí están! ¿Se te ocurre cómo llegar a Sam? Aún no Pero se acaba el camino, muchacho Lo sé Lo sé Debe haber una forma ¡Nate! Debe haber Aquí hay un muelle Aquí hay un muelle Todavía tenemos una oportunidad Toma, toma el volante ¿Qué? ¿Estás completamente loco? ¡Sí! ¡Probablemente! A ver Por algún lado Debo poder subir, ¿no? ¡Oh! ¡Mierda! 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 ¡Ah, carajo! A ver Tranquilo, Nathan Tranquilo No empieces de violento Sube, 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 sube Debe subir Debe subir ¡Ah, ok! ¡Abran paso! Es que tengo que subir Sube Sube más ¿No puedes subir más? ¿De veras? Eso es lo máximo que subes Ahí está ya ¡Híjole! Aquí ya me arrastraron ¡Ya valí! ¡Ya valí! Agárrate bien, Nathan A la derecha A la derecha ¡Híjole! ¡Hijo de su! ¡Se arrastra detrás de nosotros! ¡Sí se puede! ¿Estás bromeando? ¡Sí se puede! Eh, mantén pulsado Y apunta Ok ¿A quién le apunto? ¿A este? Este tipo de acá A la izquierda Me están disparando Aquí a la izquierda No sé por qué carajos Pero bueno Le di al chofer Y aquí hay otro tipo Que me quiere matar ¡No! ¡Dale! ¡Si puedes! ¡Si puedes, Nathan! ¡Si puedes! ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sí llegas! Ahí estás Ahí estás Agarramos munición Subimos hacia acá ¡Híjole! Aquí me están disparando Bien y bonito, ¿eh? Nathan se me hace Que te quitas de aquí Porque si no aquí Si te tuercen Eso es Eso es Hay uno detrás de mí Creo No Creo que vi mal Creo que vi mal Como que vi alguien Disparándome Por detrás Igual son alucinaciones Mías Nada más Usted tiene gasolina Ahí creo Si le logro dar a la gasolina Si le logro dar a la gasolina Podría O igual Ya salto directo Hacia allá, ¿no? ¡Híjole! ¡Salta! 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 ¡Bien! Ya me libré Ya me libré De esta munición Perfecto Y acá Mueres Muere uno ¿Ah? Nos desviamos Está bien Está bien No le hace que nos desviemos ¿Cuál es este tipo? ¿Qué onda? ¿Cómo le hago? No me dejan ni apuntarle ¡Uf! Me gusta el juego Definitivamente Te desespera Está muy bueno Está muy bueno Eso nadie se lo niega Este uno en la cabeza Y ya con eso Pela Pela Pura de huir Pela, mono Ya Se acabó Salvado Uy, vienen otros acá en moto Dale, la cabeza Eso es ¿Qué te cuesta? Hijo de su madre Aquí hay otros dos en moto Otros dos en moto Si le logro dar a uno Híjole Estos son los que van Ahí brinco Bien Todo está bien Golpealo Túmbalo Y al otro Sácalo de ahí Sí se puede Nathan Tú puedes sacarlo Golpealo, hombre Así Y ahora A seguir en la persecución Bien ¿Dónde está Sam? ¿Dónde está Sam? Que no lo veo ¿Dónde está Sam? Que no lo veo Necesitaría ayuda en Para Copiloto O necesitaría un piloto Para yo poder disparar Pero al parecer No se puede hacer así Ah, si los choco Ok Chocándolos Me deshago de ellos Está más fácil Está más fácil Por mí ¡Hora de un vehículo nuevo! Ahí está ¡Vamos! Si puedes Nathan Híjole Creo que debía Debi deshacerme de ellos Antes de hacer esto Debi deshacerme de ellos Porque si no No la voy a hacer Adiós Adiós Uno Adiós Eso es Creo que sí la libro Creo que sí la alcanzo a librar Pareciera que iba a morir Pero no fue así Qué bueno Qué bueno que no fue así Ahora Hay que deshacerse De este de acá Claro Si no me estorba esa Ese tubo del Del camión Ahora de este De este Bien Uno menos Ese está a punto De alcanzar a Sam Tengo que deshacerme de él A la de ya Bien Sam se fue por otro camino Justo como lo esperaría De mi hermano ¿No? Híjole Estos tipos Están poniendo Bastante agresivos Ponte a cubierto Hora de huir ¿Hora de huir? ¿Cómo? ¿Cómo que hora de huir? Nathan No empieces con eso Ya Basta Hasta de esto Golpea Golpea Otro Otro golpe más Hijo de su madre Qué desastre estoy haciendo ¿Eh? Qué desastre Estoy haciendo Y tengo que salvar A Samuel Tengo que alcanzarlo Tengo que alcanzar Bien Así se dio uno más Tengo que deshacerme Sam Todos estos soquetes No entiendo Han de tener muy mala puntería Porque definitivamente Ni lo ¿Qué pasó? Ese tipo me ¿Me mató? ¿Pero cómo? ¿Y cómo me deshacía de él? No me dijeron en ningún momento Una forma de deshacerme De ese tipo A ver Si me echaran la mano El fuego Y me dijera Pues deshaste de él Presionando tal botón Pues con mucho gusto Lo haría Sam Pero ni eso me dicen Así que Ni cómo Ni cómo echarle la mano a Sam Vamos para estos primero Híjole ¿Cómo me deshago de él? Es que No hay una forma A ver Le aprieto Ah ok Cuando me agarra Lo tengo que golpear Bien Sam Estoy atrasito Estoy atrasito de ti Escúchame hombre Hay que seguir adelante con esto Seguimos adelante con esto ¿Saben? Siento que el audio Se escucha muy bajito El audio de los efectos Si yo sé que antes Decía que se escuchaba muy fuerte Pero ahora se escucha muy bajito Así que Vamos a subirlo un poquito más Ah mira Y ya lo alcancé Hola hermano Acércate Eso intento Está bien Está bien Salta Salta Sam Sube al maldito auto Voy más rápido Deja de discutir Cuidado Híjole Y Sam si se salvó Porque él le alcanzó A frenar Pero ahora fui yo El que valió gorro Y me cargo el payaso ¿Qué sucede? Híjole Ya valió Ya valió Alguien que me saque de aquí Sáquenme Apriétale 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 Rápido 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 Bien Bien Ahora Muévete Nathan Muévete Salgo Debo salir de aquí Sí Sal Rápido 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 Híjole Ya valió gorro Ya valió gorro No hace nada Este mono Le estoy apretando Pero Ahí está la palanca Ah ok Yo lo estoy manipulando No sé cómo Pero Creo que aquí De aquí me agarro Ok No hay forma De que haya sobrevivido ¿Por qué arriesgarnos? Maldición Eso no está bien Maldita sea Aún vive Ahí está Ahí está el otro Bien Vámonos Salte Nathan Rápido Rápido Si se puede Si se puede Échale ganas Híjole Tenía que llegar El viejo amigo Sí Ya sube Sam al rescate ¿Ves? Te dijo Que te subieras a la moto Pero no hacías caso Nathan No hacías caso Vas de necio Con esta arma ¿Quieres que me deshaga de él? No le hago nada Hombre No es que está blindado este No te das cuenta Que este está blindado Por más que le disparen No creo poderle Hacer Absolutamente Nada Pero bueno Le estoy disparando Le estoy disparando En el puro motor Ya se le hizo un hueco En el motor Igual sí podría Hacerle algo Justo ahí Justo Ahí madre Justo ahí Bien Manténlo Manténlo en ese En ese punto Acelera 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 Sam está sobre nosotros Pero ya Ya lo voy a reventar Yo lo voy a reventar Lo reviento Nos deshicimos De él Fácil y rápido Santo cielo Ahora el asunto Es donde está Sullivan Sí ¿Estás bien? Sí Llegémonos aquí ¿Y Sullivan? ¿Y qué pasó con Sullivan? Según me acuerdo yo Había un tal Sullivan Con nosotros Y desapareció De pronto Ahí está Míralo O sea que el collón Se fue y nos abandonó Ahí a media guerra Hay muertos en la costa Sí Muy bien ¿Rodeos Cod licencia? Parece un código sencillo Por Dios y la libertad Su maldito lema Las referencias al paraíso ¿Cómo no nos dimos cuenta? Veo que lograron salir a salvo Mejor que a salvo Encontramos libertalia Libertalia Parece que Avery Fundó la legendaria Colonia pirata Es más Una utopía pirata ¿Verdad? Sí ¿Qué hay sobre el tesoro? Mira Según cuenta la leyenda Este lugar proporcionó Un refugio seguro Para cientos Tal vez miles De piratas Y compartían todo Propiedad Recursos Dinero Y guardaban todo En un edificio Del tesoro común Ah Bien Y ¿Dónde está este Santuario pirata comunitario? Justo aquí Esa isla Justo al noroeste De Kings Bay Y Rave tiene una copia De esto Sí, pero para cuando Rave lo descifre Ya estaremos en nuestro Camino a Libertalia Les digo Ese tesoro Sin duda Será nuestro Mierda ¿Nuestro mierda? ¿O sea, cómo? ¿Cómo va el trabajo De Malasia, Nate? Parece que estás Fuera de rumbo Elena, no No es lo que parece ¿En serio? Porque esto se parece A que Estás buscando El tesoro escondido De Henry Avery Y considerando A los soldados De Shoreline Que plagan la ciudad Apuesto a que no eres El único que lo busca De acuerdo Bien Creo que eso Es lo que parece Pero Pero puedo explicarlo Esto te va a parecer loco Cuéntame Bueno, para empezar Este es Sam Sam Drake Mi hermano Hola Lo siento Y yo soy Soli Yo creí que Había muerto En una prisión En Panamá Pero Obviamente Estaba equivocado Ha estado atrapado allí Durante 15 años Y fue por mi culpa Y el tipo que lo liberó Quiere mucho dinero Y la única manera De pagar la deuda Es con el tesoro De Avery Pero eso es lo bueno Lo encontramos Está en una isla Alejada de la costa Bien, detente Existió Alguna vez El trabajo de Malasia Yo Vamos, espera Elena, espera No te entiendo Mira, quería decirte ¿Sabes qué? Ya basta No, quería hacerlo ¿Pero cómo? No lo sé Solo decirlo Tenía que protegerte Eso es basura, Nate No tuviste las agallas Para enfrentarme Otra vez Sabía que reaccionarías así ¿Cómo reaccionarías tú? Me mentiste Por semanas Si te hubiesen matado Posiblemente nunca Me habría enterado Y ahora tienes Un hermano ¿Quién eres? Vamos Soy yo Me conoces Tú me conoces Esta vez es diferente Oh, por Dios Tengo que salvarlo Ni siquiera me importa el tesoro La cara que pusiste Cuando entraste a esta habitación Si ya terminaste de mentirme Entonces Deberías Dejar de mentirte Tengo un avión que tomar Tú haz lo que debas hacer Uy Ey ¿Qué haces? Ve tras ella No hemos terminado aquí Quizá deberíamos hacerlo ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tal vez haya un mejor modo de salvar a Sam ¿Por ejemplo? Como conseguirle una nueva identidad Como ocultarlo en algún sitio Ha estado en prisión durante 15 años No irá a ocultarse Bien, de acuerdo Tú ve tras tu esposa Sam y yo iremos a Libertalia ¿Irían sin mí? Vamos Los dos terminarían muertos ¿En serio? Chico He estado en esto durante mucho tiempo Creo que podría ayudar ¿Qué quieres hacer de ayuda? ¿Saliván? Ve a ver cómo está ella Lo que tú digas ¿Necesitas que te ayude? Estoy bien Empaca tus maletas Bueno En Altamar Capítulo 12 Ey, Nathan Sí Cierra la vista ¿Qué te parece? Es asombroso ¿Puede estimular? Sullivan ya no está con ellos ¿Sabes? Con tanto correr Y estar al borde de la muerte No nos tomamos un momento Para parar y apreciar Lo lejos que llegamos Sig parvis magna Sig parvis magna Sí Escucha, hermano Ella lo va a superar Volviendo con un tesoro así Cualquiera lo haría No lo sé No lo sé Me parece que Hice esto Demasiadas veces Hasta se me antojó Irme a la playa No sé si a ustedes también Pero de ver ese paisaje Hasta se me antojó Irme a la playa ¿Qué, ya? ¿Puedo empezar a jugar otra vez? Yo me lo imaginaba Más grande Yo también Estamos en el lugar correcto Buscaré un lugar para desembarcar Un lugar para desembarcar O sea que ya puedo acelerarle, ¿no? Bien, así me gusta Un lugar para desembarcar Bueno Al menos hay una isla, ¿no? Ah, al menos hay una isla Busca objetos hechos por el hombre Querrás decir Hechos por piratas Seguro Creo que estoy yendo Por el lado equivocado Definitivamente estoy dando Una vuelta Innecesaria por este lado Bueno Tal vez Libertalia Es más Una pequeña Chosa playera Sí, quizás sea una casa En el árbol O quizás Avery Gastó toda su fortuna En esta cacería del tesoro Y se quedó sin dinero Para construir Libertalia Sí Sí, sí, sí Lo que digan Yo lo único que pregunto Es de dónde sacan dinero Para rentar O comprar este barco Y todo lo demás ¿De dónde sacan Tanto dinero para esto? O sea, está bien Yo, yo Escuché que Nathan Estaba quebrado Esta locura De la cacería del tesoro Avery tenía razón Podría ser aquí Tal vez Salir del vehículo Creo que podría ser por aquí Mi Sam A ver Echaré un brinquito Y veamos Si aquí hay Sam Vamos a ver esto Me parece bien Pues allá arriba Se ven como unas tipo marcas Algo extraño Y aquí hay una cueva Las cuevas siempre son buenas Hay barriles Barriles Pero pues es todo Aquí hay una carta Dice Leer Un año atrás Me encontraba Una El capitán Darby Y la tripulación Estaban con Bueno Eso no me importa Igual sí debería leerlo Pero Me da flojera La verdad Creo que por aquí Ya no puedo subir Así que habrá que subir Nuevamente A la Aquí al barco E ir más hacia la derecha Aquí no hay nada Sam Vámonos Tenemos que volver E irnos hacia otro Lado Sube Sam O que onda Terminamos aquí Estoy contigo Vale Qué bueno que estés conmigo Cómo llegaste tan rápido No lo sé Y no me importa Qué bueno que llegaste rápido De eso no me voy a quejar A ver Si no es aquí Debería ser de este lado Ahí veo un edificio Definitivamente Allí sí debe ser Meisan arriba Sí, ya lo vi Bueno Eso definitivamente Es hecho por el hombre No, no Hecho por piratas Ok Hecho por piratas Ya ¿Te sientes contento? Sacamos una pistola Por si se llega a ocupar Granadas no tengo No sé por qué Si siempre tengo Mi arsenal de granadas lleno Pero ahorita por lo pronto Me voy a tener que limitar A utilizar una pistola Si es que se necesita ¿No? Sí Aquí encontré unas escaleras Vente Sam De este lado Hay unas escaleritas Para subir Aquí Acá Y aquí veo otra cueva No sé qué hay allá adentro Pero Lo importante Es llegar a la torre ¿No? Según yo Yo pensaría eso A mí mi instinto Me diría Lo principal Es llegar a la torre Y también mi instinto Me dice que este puente No va a aguantar demasiado Sí aguanto Uh Vamos Si podemos Detectar ¿Qué? A ver Aquí vamos a meternos Y debería haber algo Valioso Si no abajo Arriba De hecho abajo No hay nada Entonces debe ser Por acá Bien Arriba Habrá que trepar Entonces Trepa Trepa Trepane Eso Así Ese es el lugar Al que yo quería Que treparas Desde un principio Sam ¿Me sigues O qué onda? Esto se va a romper Otra vez Estoy seguro De que se va a derrumbar Siempre No importa A dónde vayamos Siempre terminamos Haciendo desastre Mira Mira nomás Aquí hay un barril Que no tiene nada Importante Y Aquí puedo subir Y acá Y creo que ya Esta es la cima Solo me queda Sam Por aquí Oh Puedo seguir subiendo Por este lado Ok Entonces voy bien Aquí trepale 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 Y Ahí estás Y ya Estoy en la cima ¿No? Ya llegué Sam Súbele Ya llegué yo Uy Mira ¿Es de oro? Si es de oro Llévatelo Mi Nathan Yo que tú Lo arrancaba De la pared Una especie De símbolo Una especie De símbolo Chebrón Arrow Chebrón Dice ¿No? Chebrón Arrow En la cima De la torre Parece la flecha De una brújula Salió más listo Sam Fíjate que El único inconveniente Es que ya se acabó El episodio del día de hoy Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero de verdad Que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo por lo pronto Me despido Y nos vemos la próxima Chao Ah mira ahora si gira Uh Chao